¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas? La verdad que generalmente coincidimos generalmente al llegar, porque solemos ir todos cuando acaba el pleno, el martes cuando acaba la sesión del pleno, entonces sí que ahí puedes coincidir más, pero tampoco con todos. Pero bueno, bien, bien. ¿Y esto te lo pagas tú o te lo paga alguien? No, te lo pagas tú. Bueno, dentro de la asignación de los diputados hay una asignación que está hecha para manutención, para pagar el dormir y el comer, si existe dentro del sueldo de la asignación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!